¿Cuántos tipos de satanismo hay? Creo que, bueno, yo sé que hay el lebaiano, el agnóstico y el que mencionaste hace un momento. ¿Cómo uno puede diferenciar entre ellos? Puedes diferenciar básicamente tres. Los ateos, los ateos filosóficos o lavelianos o simbólicos. Digo, el laveliano ya es una etiqueta que ya no se usa tanto, porque, te digo, hay otras agrupaciones que también son filosóficas o simbólicas y no siguen totalmente la ideología de la ley, como el TST. Entonces, normalmente se le llama satanismo ateo o filosófico o simbólico. Están los teístas, que son los que sí creen en Satán como una entidad. Hay algunos grupos que se llaman, por ejemplo, en este sentido hay una agrupación que se llama el satanismo anticósmico. ¿Por qué se llama anticósmico? Porque ellos creen que precisamente estas entidades están más allá del cosmos y del entendimiento humano y de las leyes de la física, ¿no? Entonces, ellos creen en estas entidades como entidades reales, ¿no? Entonces, sería el satanismo teísta. Y están las posturas agnósticas que tienen que ver más con... La mayoría de posturas agnósticas, en realidad, más que satanistas, se denominan como luciferianas o luciferinas. Y ellos normalmente hablan más del arquetipo de lucifer que del arquetipo de satán. Pero tampoco niegan el arquetipo de satán. O sea, también lo usan porque, por ejemplo, la iglesia mayor de lucifer, su primer libro biológico es la biblia del adversario. Y el adversario es satán. La palabra satán es adversario, ¿no? Entonces, de manera resumida, para cuestiones prácticas, así los puede resumir. O sea, ateísta, teísta y agnóstico. Ok, o sea, pero si hay una diferencia, digamos, abismal entre cada iglesia o no. Entre las ideologías ateas y agnósticas, no tanto. Hay mucha, sí hay mucha concordancia. Pero entre las ideas teístas, sí. Porque muchos teístas, sí son personas muy violentas. Son personas que realmente, podríamos decir que son cristianos a la inversa. Porque ellos son, en esto que te decía hace rato, ¿no? Ellos son que como yo adoro al malo, pues tengo que hacer el mal, ¿no? Entonces, son personas que sí violentan, que violentan niños, que violentan mujeres, están allegados a cuestiones de, algunos incluso de supremacía racial, de discriminación a los homosexuales, Entonces, sí está así como, o sea, en los grupos, en algunos grupos teístas, sí hay una diferencia muy fuerte. Porque van, van en contra de esa cuestión de respeto, ¿no? Sí son muy, muy violentos. Guau, eso no, no sabía, ¿sí? O sea, prácticamente... Que es una teoría. O sea, son grupos ya realmente minoritarios. Pero sí los hay. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no existen. No, sí existen. O sea, prácticamente es lo que se diría, ¿no? Sería la realidad que dice el cristianismo, que sí hay en el satanismo. Sí, ellos van mucho jugando como con el estereotipo, exactamente. Con la parte más estereotípica, ¿no? Con la parte, si te digo, más violenta, sangrienta, etc. Ok, ahora sí te comprendo. O sea, ya es, eso es, para llegar a meterse en eso, yo creo que sí, no sé, no sería tanto la influencia de leer o investigar, sino yo creo que sería la influencia personal de una persona para que tú llegues a pertenecer a esa iglesia y ser violento. Sí, digo, no, normalmente, digo, hay muchos persiguen, digo, que incluso igual como ideologías políticas, pero sí van, digo, que más por este lado, pues sí, igual como de evangelizar gente y obviamente son grupos más clandestinos donde sí, o sea, para llegar, llegas a través de alguien más. No, no llegas, en este sentido, como te decía hace rato, ¿no? Pues aquí yo me autodeterminé, conocí, leí, este, y pues así entra el satanismo, ¿no? Aquí sí, normalmente para esos grupos que se mantienen como clandestinos, obviamente no hay manera en que se mantengan públicos teniendo este tipo de acciones, pues llegas con conocimiento de otras personas, ¿no? Y los que son más o menos más conocidos, hay una agrupación, creo que se llama la Orden de los Nueve Ángulos, un rollo así, ahorita no me acuerdo bien del grupo que tienen su origen en Inglaterra y son de los que precisamente tienen, son conocidos, pero tienen más este tipo de manifestaciones, te digo, que incluso tienen que ver con supremacía racial, y hace un par de semanas estaba viendo un artículo donde ya estaban bajo sujetos de investigación policial por algunas acciones violentas que habían cometido. Entonces, los que tengan acciones más extremas, obviamente se van a mantener totalmente clandestinos. Lógico, pero entonces ellos serían los que hacen quedar mal prácticamente el satanismo. Sí, 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 o sea, son positivos, porque sí los hay y porque pues cumplen precisamente con todos estos estereotipos, pero nosotros tratamos de mantenerlos fuera, ¿no? O sea, normalmente decimos, no, pues estos vatos son más bien cristianos inversos, ¿no? Porque ellos, ellos siguen en Dios y en el diablo como tal, nosotros no creemos en eso, ¿no? O sea, para nosotros no existe este rollo dual, ¿no? Entonces, para nosotros, pues sí vamos a decirlo desde una manera de denostarlos, ¿no? De decir, no, pues no son satanistas, ellos son cristianos inversos, ¿no? O sea, los que son igualitos que los cristianos nada más que son malos, ¿no? O sea, son los típicos que, digamos, por ejemplo, hay algunos que dicen, no, yo no creo en Dios, pero sí creo en el diablo. Es como decir, yo creo en el mal, pero no creo en el bien. Sí, exactamente, así es como se justifica, ¿no? O más bien, o ya más allá de creer o no creer, pues ellos son como de, ah, pues mi vida la entrego ahora al mal, ¿no? Como Dios no me dio respuestas, ahora voy a ser malo, 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 ¿no? Y así voy a lograr mis objetivos, ¿no? Entonces, te digo, no, 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 no es algo que se pueda negar, ¿no? O sea, es algo que sigue existiendo y que, pues digo, algunos grupos sí son muy violentos, ¿no? Y que sí hay que tener ahí especial cuidadito con algunos porque sí hay grupos que llegan a violentar niños, mujeres, que llegan a violentar a personas por razones de su orientación sexual o de su afinidad biológica, ¿no? Entonces, sí, sí, son grupos de cuidado, ¿no? Y que, pues más bien muchos invitamos a la gente que, si de repente a alguien les llega a coquetear con ese tipo de cosas, aguas, porque normalmente sí es gente con varios problemitas psicológicos y que los pueden llevar incluso a tener problemas muy fuertes, ¿no? O sea, ya hasta legales. Y ustedes han tenido, tal vez, en tu iglesia algún miembro reconocido de la política o, yo qué sé, de la televisión, algún artista, porque se sabe que sí hay bastante gente famosa, digamoslo así, que está dentro de algunas sectas satanistas, pero que no quieren darse, que no quieren que se entere que son parte de esos movimientos. Nosotros en el grupo no, pero sí conocemos a otras personas que son afines a otras agrupaciones y que son ahorita, por ejemplo, en México, sí, personajes conocidos, ¿no? Por ejemplo, hay un comediante muy famoso aquí en México que salimos en un podcast de él, Carlos Vallarta, y él es muy allegado al satanismo, o sea, sí le llama mucho la atención. Y de repente ya nos tenemos a tener redes sociales y cotorreamos y eso, entonces no es como tal miembro del grupo, pero nos ha dado espacio en el grupo. Y sí sabemos de otras personas que son afines, por ejemplo, algunos que incluso están afiliados al TST, algunos que estuvieron afiliados a la Church of Satan, entonces en el grupo, en nuestro grupo no, pero sí sabemos de algunos famosos que están afiliados a otras agrupaciones. O sea, que sí hay gente que está metida dentro del movimiento satanista y que son gente famosa, tanto músicos, comediantes, actores, actrices, comunicólogos. Guau, sí, es muy interesante ese tema también, o sea, porque más que nada, o sea, como son conocidos a nivel, puede ser nacional o internacional, y como todavía sigue siendo mal visto el satanismo, entonces prefiere mantenerlo oculto. Sí, y precisamente queremos cambiar, pues, esa idea, ¿no? O sea, así como en algún momento la cuestión racial o la cuestión de tu orientación sexual podía ser un problema si tú querías meterte en alguna cuestión de trabajo o alguna cuestión de la política, ahora ya no, o sea, ahora ya se ve más abierto, por ejemplo, gente en la política que sea parte de comunidad LGBT o comunidad trans, y lo pueden decir ya abiertamente, o más abiertamente, en todos los casos, pues que igual, ¿no? Hay personas que digan, no, pues yo soy de una divergencia religiosa, yo soy satanista, lo puedo decir yo abiertamente, sin que me quieran colgar o me quieran arruinar la carrera política porque simplemente mi ideología religiosa es diferente, ¿no? Exacto. Yo creo que sí va a estar todavía un poquito duro que eso llegue a pasar. Sí, pero fíjate que ya no lo veo tan lejano, o sea, sé que sí va a ser difícil, pero precisamente con este boom que está teniendo, yo no lo veo tan, tan lejano, no a corto plazo, pero sí a mediano plazo, yo creo que ya habrá muchas personas que abiertamente, ya incluso famosas, en algunos ámbitos, sí van a decir, no, pues yo pertenezco a esta ideología o corriente religiosa o filosófica, y ya a lo mejor va a causar cierto asombro, impacto, pero ya no va a ser este impacto como tan negativo. Bueno, sí, obviamente sí, se está dando bastante también que las nuevas generaciones ya no están tan apegadas al cristianismo o a algún tipo de religión. Por ejemplo, los nuevos papás de 20, 30 años ya no están tanto adoctrinando a sus hijos a ir a la iglesia, a X religión. Entonces, se pronostica también que, como tú dices, tal vez a un no largo plazo, sino a un medio que va a bajar bastante notoriamente la asistencia o las creencias religiosas cuando los bebés de ahora ya tengan sus 20 años, que va a ser ya casi nulo. Incluso ya hay algunos países donde ya prácticamente ha desaparecido. O sea, por ejemplo, en Islandia, aunque es un país donde sí siguen existiendo cuestiones de religión, el 95% o un rollo así de las personas menores de 30 años, ahorita en Islandia, se definen como ateas o como parte de alguna otra religión. Entonces, se piensa que ya en Islandia, en un par de generaciones, ya el cristianismo no va a ser ni la religión dominante, tal vez ni siquiera va a existir como tal, ¿no? Y en otros países donde incluso es menos, por ejemplo, Holanda, donde el ateísmo es, el 40% de la población se denomina TEA, se da este fenómeno donde muchas iglesias son abandonadas y entonces se volvieron cafeterías, librerías, lugares de esparcimiento, parques de patinaje, porque ya la gente no está asistiendo, ¿no? Y en América Latina ha sido un poco más tardado porque te digo, ¿no? Pasamos del catolicismo a que empiecen a llegar grupos evangélicos, por ejemplo, muchos de Brasil, ¿no? Este famoso el pare de sufrir y este tipo de cosas que se están metiendo en la política, pero te digo, porque no hay un contrapeso, pero a pesar de eso sí, yo por lo menos en México sí lo veo, ¿no? Que ya la mayoría de personas contemporáneas a mi edad y más chicas que tienen hijos sí pasa esto, o sea, ya no los educan en la religión, ya no van y los bautizan, ya les dejan que tengan más libertad de elegir. Entonces, definitivamente sí va a ser algo a lo que vamos a trascender, pero en América Latina va a tardar un poco más, pero pues es parte de lo que nosotros buscamos. Y en México, ¿qué es México? Es un país muy, pero muy creyente. Muy católico, sí, muy católico. Digo, sí, igual han llegado grupos, este, la creencia de grupos evangélicos y así, pero en realidad la creencia fundamental aquí del mexicano es el catolicismo y sí sigue teniendo mucho peso, muchísimo, muchísimo. Sí, sigue siendo algo muy, muy arraigado. Por ejemplo, ahorita en la situación de pandemia se vio que mucha gente en los lugares aquí en México, donde se ayudaban las famosas fiestas patronales, cuando estuvo más fuerte, la parte más fuerte de la pandemia, les importó un cacahuate y aunque les dijeron que no podían hacer las fiestas patronales y las aglomeraciones, lo siguieron haciendo, ¿no? Porque para ellos era más importante esto, ¿no? O sea, su fe los iba a proteger, ¿no? Y que, pues ahorita en esta segunda ola que estamos teniendo, o sea, estamos al nada del colapso hospitalario. Eso. Entonces, la fe, como dicen, es ciega. No se dan cuenta que se pueden lastimar a ellos mismos. Sí, totalmente. Para allá...